¿Qué es un orgullo para nosotros festejar este día? Y ojalá que los trabajadores lácteos por mucho tiempo lo podamos seguir festejando porque hoy en día ser un trabajador de una empresa, de una oficina láctea es algo muy importante porque tenemos uno de los mejores sueldos del país. Y hoy ya les voy a dar la noticia a los muchachos que conseguimos otro aumento de un 27% que lo tenemos que mañana en asamblea decidir. ¿Estás con amigos ya acá? Acá yo, bueno, tenemos todos los delegados de las plantas, tanto sea de William y de acá del Trébol como los muchachos que vinieron de Rosario. Pero también, bueno, tenemos que saber que hoy en San Martín de la Escoba están festejando el día los muchachos de San Martín de la Escoba, en Cañada Rosquín, en Landeta y en Castelar, que son la otra, donde tenemos, bueno, alcance la sesional del Trébol, pero bueno, como ellos trabajan, bueno, no pudieron venir, no pudieron concurrir. Bueno, ¿su nombre? Rojas Rubén Darío. ¿De dónde? De Rosario. Sancor. Nosotros somos compañeros, le tenemos que agradecer al compañero Álvarez de todo lo que ha hecho por nosotros siempre. Estamos muy contentos con el aumento que hemos conseguido. Le guisa a Víctor, de Serenísima, también la misma palabra del compañero, agradecido también por la gestión que hemos caído justo en una gestión donde hoy en día la gente, lo que es Serenísima, se encuentra orgulloso de pertenecer al gremio como en el momento que estamos viviendo. La sintetización que tenemos de tener un gremio que responde al obrero. Lo que más está decir, ustedes son de acá, conocen cómo es el trabajo, lo que son los empleados de Lácteos hoy en día, gracias al gremio de Atilra y al mandato de Ponce, ¿no? A vos, Bocha, te tocó trabajar hoy. Sí, estuve asando, estoy un poquito sucio, despeinado, transpirado, pero bueno, contento, contento por servirle a todos los compañeros de la seccional El Trébol, a la gente de Rosario, ya como dijo Jorge, otra gente de la seccional la está festejando en otro lado, como San Martín de la Escoba, Cañada, Castelar, Landeta. ¿Tenemos otros amigos de dónde en este caso? De Rosario, Salgado Alejandro, de Cotar, de una empresa que estábamos complicados y gracias al gremio estamos mejorando, que nos están ayudando. ¿Y qué le puedo decir? Gracias al turco, a Ponce, a todo ello. Mi nombre es Maldonado Roberto, de Hostal del Sol. ¡Vamos, Roberto! Bueno, y quiero darle las gracias a Jorge y a toda la comisión directiva por recibirnos. Y bueno, y da gracias por el aumento del 27% que se consiguió. A la gremia a nivel nacional y a todos los compañeros que estuvieron en paritario. Mansilla Claudio, Willy de Rosario. Bueno, también estamos agradecidos acá a Álvarez por todo lo que hizo por Rosario, porque nos volvió a juntar. Estamos más unidos que nunca, creo que es así. Y bueno, contento también por el aumento que se consiguió. Y un saludo a todos los muchachos por nuestro día. ¡Suscríbete al canal!